Bueno, acá en Jujuy, como está pasando también en Buenos Aires, la hostigación y la represión continúan por parte del gobierno. Las contravencionales siguen, los aprietes siguen. Esto de amedentrar a las personas, de asustarlas, continúan. En lo personal a mí me llegó el día 8 una contravencional. Yo me encontraba en el corte de ruta de Purma Marca, el día 17 de junio, haciendo mi trabajo, levantando imágenes, haciendo cobertura para después visibilizar la situación, la violeta, represión y sangrienta que generó el gobierno de Gerardo Morales a través de su reforma inconstitucional. Después de él, nada más, no es una reforma que abarca todo el país, sino que son leyes y artículos que él genera para justamente generar este caos, esta violencia en Jujuy. Lamentable lo que pasó con el colega Facundo. Sí, de eso se trata, de eso hablamos constantemente acá en Jujuy, de cuando uno sufre injusticias, se tienen los derechos violentados, los sueldos cercenados muy bajos y demás. Y al ejercer su derecho constitucional, que los artículos lo permiten, esto es lo que contesta el gobierno. Represión, muerte, apuntan a los ojos de los manifestantes, como pasó en Jujuy. A la cabeza, nosotros estuvimos en Jujuy, en Capital Federal, le apuntaron a la cabeza a un hermano, de unas imágenes de público conocimiento. Estuvo muy grave el hermano, padeciendo en el hospital, internado. Y bueno, eso es la política de Gerardo Morales. Si no estás calladito, te manda, bueno, él pretende que estemos callados, que se estemos callados hace ocho años, ya que estamos, la verdad, aguantándolo, padeciendo un montón de injusticia en Jujuy. Y llegó la hora de decirle basta, basta, ya no queremos estar más callados. Y por eso todo el pueblo salió a manifestarse a la calle. Manifestaciones enormes, desde el 5 de junio hay acá en Jujuy, hasta el día de ayer, ayer a la noche, también se manifestó acá en Capital Federal el repudio a lo que le pasó a Facundo, allá en el obelisco. En los derechos, en los tratados internacionales también, es incoherente lo que él propone, porque él dice, yo hago una constitución para el bien del pueblo, para mejorar los derechos, los derechos de las personas. Pero sin embargo, en la práctica no se ve, en la práctica es todo lo contrario. En todos los sentidos, en todos los sentidos, en el tema de los territorios, de las comunidades indígenas, él está haciendo propaganda ahora acá internamente, va a hacer su campaña política y dice que se está mintiendo, y que a las comunidades no se les va a sacar las tierras. Pero acá lo vivimos, lo vemos, sí que se sacan las tierras, sí que se avanza sobre las tierras. Ahora, en estos momentos, hay un despliegue policial, acá muy cerca, en la localidad de Lozano, donde está la policía queriendo sacar las tierras de las comunidades indígenas. El año pasado sacaron las tierras de una abuelita en Huacalera, la abuela María. ¿Cómo se explica lo de las tierras del Pongo? ¿Cómo se explica también en Huacalera que estaba una inmobiliaria? Nosotros tenemos registro de los comunicadores sociales de que vino una inmobiliaria que se llama Armac a vender toda una cantidad de cerros y se salió también a la ruta a manifestar, a visibilizar, a denunciar esta situación y se pudo frenar. Pero esto de que él hace propaganda, de que hay partidos políticos, los kirchneristas, los de izquierda, que le están como haciendo creer a la gente que el gobierno le va a quitar las tierras, que la constitución dice que le va a quitar las tierras. Es verdad, es verdad, porque en la práctica lo vivimos, lo sabemos acá. Lo que pasa es que como tenemos un cerco mediático tan grande, yo ya le diría un cerco mediático tan frío, tan inhumano, que no se llega, no se alcanza esto a comunicar a nivel nacional, sino que queda acá para nosotros, en los pueblos, en las localidades, nada más. Bueno, mirá, yo estoy en el norte de la provincia, pero las imágenes que me llegaron de los colegas que estaban manifestando también ahí, los compañeros de Facundo, en la casa de Jujuy, en repudio, las imágenes que llegaron eran, bueno, de repudio, de dolor, ¿no? No se puede creer la inmensidad que tiene esta represión. Los hermanos allá en el obelisco estaban tranquilos, estaban ahí expresando su repudio hacia las elecciones, ellos, bueno, con una clara decisión, con una clara postura política, no estaban ni cortando ni la calle ni nada, y de repente los empezaron así a poner el cuerpo en el piso, empezaron a aplastarlos, digamos, a asfixiarlos a los hermanos, una metodología que se ve también mucho en Estados Unidos, esa forma de acallar el cuerpo, ¿sí? De acallar tu voz, tu rostro, en el piso, en el cemento. Es repudiable, la verdad, lo que están haciendo estos dos candidatos futuros a presidente. Cuando se habla acá de que es un ensayo, es verdad, están ensayando para que estos métodos y esta forma de hacer política se dé en todo el país. Es gravísimo lo que está pasando si se apuesta a estos dos candidatos. Sí, ese tiene la actuación y otro método que pudimos nosotros ver acá en Jujuy también cómo están actuando es con los famosos infiltrados. Otra forma que tienen de que la sociedad les pueda ser creíble, que la violencia está del otro lado y que no son ellos las que lo generan. Acá en los cortes de Purmamarca se vio clarito la presencia de infiltrados, misma gente de ellos, que uno los ve haciendo campaña electoral para ellos y de repente están en cortes de ruta solidarizándose, trabajando en la cocina, lavando los platos, bueno, ahí asistiendo, y de un día para el otro generan conflictos, enfrentamientos, se ponen en la ruta a decir que las ambulancias no pasen, que no pasen los móviles policiales, y de esa manera es como la que actúan con los infiltrados dentro de los conflictos. Otra forma también, ¿no?, de generar violencia, pero que queden bien ellos parados, para hacer que la comunidad de los violentos son los manifestantes que están pacíficamente manifestando por ahí sobre una ruta o sobre una plaza. Ahora, Olga, ¿cómo van a continuar ustedes, todos del pueblo de Jujuy? Me decías que anoche, bueno, estaban manifestándose, ¿tienen planificado realizar otra concentración? ¿Cómo se van a estar manifestando sabiendo que, bueno, aquí se hacen las pasos, se vienen las elecciones? ¿Qué tiene pensado el pueblo de Jujuy? Y bueno, esto es al día a día, porque la verdad que uno te sorprende, así trabaja acá el gobierno, el día a día. Mañana no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, ayer también fue muy fuerte el sector de los docentes. Los docentes le hizo un descuento gravísimo, casi toda la totalidad de su sueldo. Le descontaron los días de paro que tuvieron acá en Jujuy, que también se paró por el tema de la reforma, no a la reforma, y por los bajos salarios. Y ayer a la mayoría de los docentes le llegó su sueldo. Hay docentes que llegaron a cobrar 5.000, 6.000, 7.000 pesos de todo el descuento que se le hizo. Y bueno, es sorprendente todos los días esta forma represiva, porque eso también es una represión lo que hace Gerardo Morales, atentar contra tu derecho laboral. Y es que día a día no sabemos con qué nos sorprender. Él siempre está generando este tipo de hostigamiento. Te asedia, todos los días te asedia con algo para que vos no te manifiestes, para que no salgas a reclamar por tus derechos, por los sueldos, por la reforma, por las violaciones y demás. Y esto es un constante día a día. Las asambleas día a día, mañana qué hacemos, cómo vamos a seguir resistiendo. Lo que sí, sí está permanente son los hermanos de las comunidades indígenas. Debido a la veda electoral, se tenían que liberar las rutas, las 9 y las 52, y los hermanos permanecen al costado de las rutas hasta que pase esto de la veda electoral. Pero la resistencia sigue, la manifestación va a seguir hasta que se cumpla el objetivo, que es que caiga la reforma. Y por parte de los docentes, también se están concentrando en asambleas. Este fin de semana se van a concentrar en asambleas generales de sus sindicatos para ver cómo sigue esta situación, porque ya es insostenible que te paguen 5.000, 6.000 pesos en tu recibo de sueldo. ¡Gracias!